¡Suscríbete al canal! 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 Van a setear algo los chicos, un Pidot Malice puede ser para esperar, Firestorm también Illuminae, pero no hay BKB en ese Monkey King, creo que se va a estar muriendo, 23 Sabas, error que le cuesta la vida, 70 segundos abajo este Monkey King, situación, por ahora está el Monkey King cerca, Queen se metió con todo, cuidado, quiere matar a Elder Taita, pero ya se quedó sin mana, ya ha quedado sin mana, Queen, tiene BKB disponible, vamos a ver de ahora, vienen peleando, de nuevo el arpón, no, ¿qué pasó con Queen hermano, el mana justamente que mencioné? No, Dios, Dios, manito, Queen se muere y lo besa de Mortimer, llega también cuidado con Dany Trisabas, sigue peleando con Duracho, activó la BKB, igual lo Replica también utilizado, llega el Puño Anime, no hay Vibe por parte de Queen, se puede morir Celery rápidamente aquí, paseando ya, Wayfor utilizado, Nullificador, BKB también del Morphling, te van a retirar los muchachos, van a necesitar y vas a matar al Keeper de la Luz, adiós, un Garfón utilizado, dos bajos, otro chico de Gaming Gladiator, el Puño Anime, y ahí sale la ilusión del Rubik 3, baja por parte de Gaming Gladiator, Talon amigos, Talon avanzando bien, ¿Qué pasó Flav, Jack? Y no me digas que van a matar al Morphling, lo presiento, Diracho, sal de ahí, sal de ahí, Diracho, te van a estar matando, va a necesitar, Diracho, ese es malo, no tiene maná, Puño Anime, otro golpe más, Wayfor, escapas, llega el Clower, el arpón de ña, no, Diracho, cuatro bajas por parte de Gaming Gladiator, Flav. Ah, no, ah, se quedó sin nada, Diracho, y ahí se ve la reacción diciendo, uy, uy, ¿qué fue, papi? Uy, ¿qué cuyo sobre este Tarcir? Uy, too late, too late, el Monkey King está aquí, ya lo vieron, le van a bajar del árbol, rápidamente llega a Tony Trisaba, se lo quieren matar a él, sigue los besos de Mortimer, Diracho sigue golpeando con todo, y de ahí atrás, se va a ir entonces el Monkey King, aguanta, aguanta, hermano, no hay ningún problema, Mikoto ya llega de nuevo, lo quieren matar a alguien más, Mikoto se mete, lo van a matar, yo no te creo, No, este es Nalfar, hermano, y también robó Roshan, no, esto es malo para Gaming Gladiator, va a morir el Storm Spirit, no puede hacer nada más, y lo van a matar también, ahí, otro golpe más del monito, Equestum, y cuatro bajas por parte de los gladiadores, ¿qué más vas a hacer, hermano? Oh, my God. He arrancado todo el pelo, está calvo ahorita, porque es muy mala suerte, que Rosa te va a hacer así. Está sudando, ah, está, uy, Queen dice, ¿qué fue, loco? Uy, no, ya están en el cuatro, esto se puede terminar, Flav y a Talon, podría estar eliminando, tipo Gaming Gladiators, que viene ganando, como son los torneos, enfrentándose a Liquid siempre en una final, creo que en una final hubo con Beto, pero por aquí, avanzan rápidamente también los muchachos de Talon, ya se van a llevar el otro C de Raxes, paciencia para ellos, calma, calma, nada más, por ahora van a retroceder, Solar Vine, Hookshot, y para Tretchman, vamos a ver, ahí está Mikoto, Japs, van a seguir avanzando, y llegan los problemas, ah, creo que lo van a matar a Q, oh, my God, borrase al Rubik, y ahora lo vas a borrar a este Kluwer, pero el Rubik decía hacer el buyback, cuidadito con esto, amigos, porque va a morir el Kluwer, Duracho sale, Scar Blast utilizado sobre Mikoto, tú ahí utilizabas en la copa de los árboles. Talon reconoce ya lo que es Troya Partido, pero tengo que ganar de contra, si no necesito por parte de ellos. Uy, sí, Wakion, con Walo, réplica, también utiliza la escuadra de Talon, y mira, el Rubik es un buyback, por aquí van a pelear también con este Darcyr, cuidado, ah, el temor llega a los chicos de Gaming Gladiators, viene presionado con todo, también lo van a matar Duracho, Duracho no se puede estar muriendo, un golpe más, y ¡oh, Duracho! Va a tener que hacer el buyback, amigo, Tofu no puede hacer nada más, líder de su Raider utilizado, y, ¿qué crees? ¿Sabas? Por favor de los chicos de Talon, Sabas, por favor, piénsalo bien, tus amigos te están ayudando, así que de nuevo llega la galletita, puño ahí por parte de este Darcyr, se están metiendo con todo, pero ahí creo que Mikoto le dice, oye, deja, déjalo al Darcyr, ya, vámonos, Mikoto dice, sí, Mikoto dice, no hay que meternos, ya fue, ya hicieron los buybacks, y tienen la ventaja los chicos de Talon. Se reparten toda la piñata, listo, Roshan has fallen to the dire, más ventaja para los chicos de Talon, y el sudeste asiático, ah, para atrás, listo, inicia rápidamente sobre Monkey King, le pones de todo al Monkey King, pero retrocede sin problemas, con nulificador encima, que van a querer presionar, vamos a llevarnos, sí, se logran llevar ahí, al menos una tier 4, Will-O-Wisp, la luz que atrae, mientras tanto sigue peleando Duracho, viene con Gus Coman, tremendo ahí, el área de efecto de ese Gus Coman, sigue peleando con todo rápido, también los muchachos, el vacuum por parte de este Darcyr, viene golpeando, con todo, Ace activó la pipita, vamos a ver, comienza a destruir de nuevo la segunda tier 4, y esto se puede acabar aquí, porque viene presionando con todo, rápidamente también los muchachos de Talon, ahí está, aguanta, ahí está, ¿Qué te dije? El refresher en el monito, de nuevo, esto me va a ayudar, qué ofertón, llega Mikoto, y mira el daño también que proporciona esta Snapfire, siguen golpeando con todo aquí los muchachos, y se puede terminar de nuevo, siguen golpeando el Ancient, 1, 2, 3, 4, 5, y tú en el Tristabas pierde, lo que viene a ser el Lois of T-Mortal, están a punto de hacer historia con los chicos de Talon, se va a morir, Diracho, Diracho no te puede estar muriendo, Diracho, otro golpe más, Diracho, se muere, no se queda, Diracho que aguanta hasta el final, por favor Diracho, no se muera, no tiene buyback, 100 segundos abajo, y esto se termina, porque llega a los Mega Creeps también, el buyback llega por parte de los chicos de Talon, que tiene que terminar la partida rápidamente también, Queen, intenta defender a su vez, toda la base, pero esto se acaba, GG hermano, Talon elimina a los chicos de Gaming Gladiators. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!